¡Buenas saiyans! ¿Qué tal? Otro top más, estamos con los tops que nos salimos, hoy nos toca el top de personajes que tienen el lowest attack, es decir, personajes que bajan el ataque del enemigo, ya sea por super ataque o por lo que fuera, y esto vamos a ver el top, simplemente, ya digo, como siempre su objetivo, dejar abajo vuestro top y vamos hablando, para mí, este es el top 5. ¿En el top 5 tenemos a Yamcha? Sí, parece mentira, pero Yamcha está en un top, y no es mala unidad, aunque sea string damage, es capaz de greater lowest attack, es decir, baja el ataque drásticamente, hay otras unidades que vamos a ver en el top que solo simplemente bajan el ataque, pero este tiene el greater lowest attack, que básicamente es, bajo el ataque, una barbaridad. El tema es que su pasiva solo funciona a veces, lo malo, y no tiene muy buenos links, pero por eso está en este top 5, ya digo, es una unidad free to play, es una unidad muy maja para tener, y si le das buenas orbes y linkas, a lo mejor lo pones junto con Bardock, no lo linkea, pero le está cambiando las orbes y demás, siempre puede ser un muy buen team. Muy buen team, ¿de acuerdo? Un bardock que sería super ataque, y este ya un chat para bajar el ataque, siendo free to play, ¿vale? Si no, veremos ahora en el siguiente top, más adelante, otro personaje attack, que también va a estar muy bien. En el top 4 tenemos a Grey Saiyaman, tanto esta versión como la versión STR, las dos los pongo en el mismo puesto, los comparto, porque también tiene este greater lowest attack, son personajes, ya digo, no es que tengan mucho link tampoco, pero vienen bastante bien, Gohan sale muchísimo en los summons, vale, tenéis que trascenderle, tenéis que hacer un Dokkan Awakened, ¿vale? Pero bueno, y el otro Han, el STR también es gratuito, por lo que merece mucho estar aquí, aparte tiene un pequeño boost de ataque y demás, pero en un buen equipo, ya digo, con un sellador, con cambiosferas o lo que fuera, viene bastante bien para sellar, para sellar, perdón, para bajar el ataque del contrincante, que siempre va a ser un plus, porque no solo nos va a hacer menos daño, sino que también nosotros podemos vivir más tiempo en las batallas. ¿Pike One como top 3? Sí, aquí ya entramos en personajes ya que no son free to play, este personaje es una pasada, linkea súper bien con Whis, vale, tiene shocking speed aparte para otros unidades, streamdanger como digo, pero el Great Low Boss Attack lo baja drásticamente, es una unidad muy buena, muy a tener en cuenta, y para un monotech, ya digo, bajarla, sí que tenemos a Golden Freezer, que es uno de los mejores tanques, por no decir el mejor del juego, me gusta más el, más que nada, o sea, el agilidad y están un poco empatados, lo que pasa es que Golden Freezer Tech, como sabéis, también se da un boost de ataque, pero Pike One es una muy buena unidad para que encima sacan todavía menos daño, Great Low Boss Attack, como repito, baja el ataque drásticamente, y es una pasada. En el top 2 volvemos con Goku Black, sí, ya digo, va a salir entre poco en la global, entre comillas entre poco, no sé exactamente cuándo, pero tenemos aquí este personaje que es que, vale, no tiene el Greatly como hemos estado viendo, pero también tiene ataque y defensa, por lo que es una muy buena unidad, sabéis que también es medio nuke, tiene bastante, bastante polivalencia, tiene unos links muy buenos, es una unidad que de por sí sola habla, vale, es muy buena unidad, no sé la Black Rose, que es a mi gusto todavía mejor, pero es que esta unidad es increíble, es muy buena, y merece el top 2, aunque no ha salido la global, pero es que es muy buena, ya digo, sin más que decir. Y por último, sorpresa, sorpresa, Wuhan, ¿por qué Wuhan? Aparte de ser godlider, tiene dos superataques, como sabéis, cuando lo llevas al nivel 10 de superataque, te baja el ataque y la defensa, o si te hace el Kamehameha, te baja Greatly, o pues attack y defense, vale, o sea, tiene baja el ataque y la defensa drásticamente, por lo que es una unidad muy polivalente, esferas de ki, o sea, snooker, te cura, todo, o sea, es una unidad también muy perfecta, no hace falta decir nada más de ella, porque es buena en todos los ámbitos, en todos los sentidos, es un imprescindible, así que esto para mí es el top 1. Y bueno, como he dicho al principio del vídeo, dejar abajo en la caja de comentarios que top es el vuestro, vale, siempre digo que este es subjetivo, es mío personal, que me he pasado por alto, que no, que habilidades os gustan más, que complementa mejor para que esté en este top. Así que nada, como siempre digo, suscribíos si no lo estáis hechos ya, darle a la campanita para que os avise cuando subo un vídeo, cuando hago un directo y demás, y por supuesto, el like, que ayuda un montón. Nos vamos a ver en el siguiente vídeo, Saiyans. ¡Hasta luego!